Ya llegó el momento, lo vivo y lo siento Hoy vuelo el aroma de triunfo y victoria verás Mejor es servir a los demás La pieza es abundante, te manda galantes obreros Que Dios ha llamado para trabajar Enchidos de fuerza y voluntad Te hayas visto a declarar Y al mundo proclamar Yo soy Calé y venceré Cruzaré las montañas y mares Y al mundo diré Yo soy Calé La palabra de Dios llevaré Hoy decido entregar mi total De la perdición Más Cristo ofrece retención Hoy decido servir en las filas de aquellos valientes Que llevan mensaje de paz y de amor Canción de esperanza y salvación Que hayas visto a declarar Y al mundo proclamar Yo soy Calé y venceré Yo soy Calé y venceré Cruzaré las montañas y mares Y al mundo diré Yo soy Calé La palabra de Dios llevaré Hoy decido entregar mi total vivir Quiero ser transformar Quiero ser transformado para servir Y con mi testimonio decir Yo soy Calé y venceré Cruzaré las montañas y mares Y al mundo diré Yo soy Calé La palabra de Dios llevaré La palabra de Dios llevaré Hoy decido entregar mi total vivir Quiero ser transformado para servir Y con mi testimonio decir Yo soy Calé Hoyeme Hoy decido entregar mi total TALIESIN